¡Bacala! ¡Qué tufo! La nariz me arde. Es que ellos pegó hasta así, mira que daban vueltas con la agua. Y le bajé la palanca. ¿Quién sabe el coche que hace su ayuda? No sé. ¿Por qué este no se levantó en la mañana? Este fue para mí, fue mi creyente. ¿De qué? ¿De qué hablas? ¿Qué había allí?